Hola amigos, aquí estamos una vez grabando más para YouTube, amigos. Alejandro, aquí grabando con el Crew TLK1, amigos. Ahorita les vamos a enseñar un glitch que descubrió el Crew TLK1, amigos. Vamos a necesitar un bus y una moto, amigos. Una moto que esté trabada ahí arriba, ahí arriba, amigos. Una moto que esté trabada ahí arriba. En lo que mi amigo la traba, en lo que el miembro de la Crew la traba, yo me encargaré de poner el bus en posición, amigos. Bueno, la posición del bus tiene que ser este. Ok, 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 amigos. Nuestro amigo ya subió la moto. Ahora tendremos que... Nuestro amigo ya entró en el glitch, amigos. Como pueden ver, ya no está ahí. Y ahí está la moto. Va, lo que tenemos que hacer es dejar el bus en esta posición, amigos. Para que nos podamos subir. Va, nos subimos, amigos. Y nos ponemos aquí. Ey, primo, desbloquea la moto. Primo, por favor. Desbloquea la moto. Va, vamos. Ey, they're out, Freddy. Vete, Freddy. Salte. Ok, ok. Gracias. Vale, lo que haremos es agarrar la moto. Ponernos en esta dirección, amigos. Y lo que vamos a hacer es levantarla a que se pegue en la pared. Se va a caer el mono. Y cuando ya nos paremos, apareceremos en el glitch, amigos. Ahorita miraremos cómo nuestros amigos se suben. Que los dos se suban. Los dos se pueden subir al mismo tiempo, primo. Los dos se pueden subir al mismo tiempo. Ok, miren. Ahí hay uno. Y ahí está el otro, amigos. Este es un glitch. Aquí pueden andar encima de la casa. Por donde ustedes quieran, amigos. Oh. Ja, ja. Por donde ustedes quieran. Ja, ja. Eh, cuidado con venirse por salirse por ahí. Va, a ver. Aquí ya me salí yo. No, no me salí, los digo. Oh, shit. Me quedé trabado. Ok, vamos a suicidarnos para salirse aquí, amigos. Y les mostraré qué tenemos que ir. Bueno, les mostraré por todos los lugares que se pueden andar en el glitch. Ok, amigos. Aquí estamos revividos. Bueno, nos tendremos que ir otra vez al glitch, amigos. Porque fue un error mío. Para que vean que esto no es editado. Esto es en directo. Va, ahí está nuestro amigo entrando de nuevo. Ahí está nuestro amigo. Echa acá. What is it? Ya. Va, nos ponemos aquí. Subimos. Que nuestro amigo suba. Sube, sube. Un error de principiante. Porque la tienen que levantar y... Oh, shit. Primo. Está cagado. Ay, manito. Bueno, amigos. Este ha sido un video más de... Los TLK1 para ustedes. Espero puedan trollear a cualquier gente con este video. ¿Está cagada? ¿Está cagada? ¿Está cagada? ¿Está cagada?